Esta noticia es presentada por Oral Live. Prácticamente sin muchos fundamentos por ahí se quiere decir que se quiere rechazar o que se quiere aprobar. Al final de todo, la intención nuestra es seguir trabajando. Nosotros lo que queremos es que haya paz, armonía dentro del seno de la Junta Departamental con el gobernador de Itapúa y con toda la sociedad itapuense. Nosotros no venimos a competir personalmente entre sí. Nosotros queremos que los concejales departamentales tengan la buena intención de trabajar en pos y dar un buen ejemplo a nuestro departamento. Nuestro país, nuestro departamento necesita paz política. Necesita acciones que tengan resultados en beneficio de nuestra sociedad. Nosotros no venimos a competir ahí. Quién grita más, quién grita menos, quién tiene la razón. Acá lo que debemos hacer es salir a conocer las necesidades de nuestra sociedad. De Itapuense, debemos conocer las obras que se están realizando, debemos conocer el alcance y el beneficio positivo como también lo negativo. Por eso yo voy más allá como una persona ya de muchos años trabajando en esta situación, que debemos dejar de lado las diferencias, las competitividades particulares. Hoy no estamos en momentos electorales, por lo tanto, nuestro departamento nos necesita unidos a todos. Gracias. 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 Gracias.